y la consigna de un mejor México, hoy tus hijos, la rondalla sanmarqueña del recuerdo, te rinde justo homenaje. Felicita está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarme, el día en que naciste, nacieron todas las flores, en la piedad del bautismo, cantaron los ruiseñores, y aquel amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levantate de mañana, mira que ya amaneció. Felicita está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarme, y a la luz del día nos dio, levantate de mañana, mira que ya amaneció, y a la luz del día nos dio, levantate de mañana, mira que ya amaneció, Y la mañana, mira que ya amaneció Música De las estrellas del cielo, quisiera bajarte diez Harás de una corona, de la cabeza a los pies De las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos Una para saludarte, y otra para decirte adiós Con cascines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tu aniversario, te venimos a cantar Aplausos